por favor esperemos a ver que pasa tommy miremos a ver como va esta partida si metes 4 goles en esta partida te doy moderador ahí esta 4 goles ahorita son los mas noobs de la vida mis enemigos te imaginas ah puta madre estuvo buena estuvo buena ese pase que querido Thomas pero si haces 4 goles y ganamos vaya para que sea mas interesante todavía ahí te estoy ayudando Thomas es tuya es mía estoy listo la tengo tengo Tommy ah no me lo llegas dos veces ay Thomas que pena se la del bien voy a ponerle lo siento buena Thomas buena es que Thomas es áspero oye pero áspero áspero uy así es que me gustan mis suscriptores que sepan jugar no como dice Nicolás que uno entra a jugar Rainbow Six y no sabe ni dar indicaciones por favor vamos voy a áspero el Thomas empieza la partida listo listo 4 goles ya llevas un gol y vamos ganando te lo estas ganando lo estas ganando ya juro que paro tus uff pájate puedo jugar claro que si graffiti ya me terminamos aquí ve mandándome la invitación a Epi si puedes encuentras como TJ090 TJ090 todo pegado mayúscula ay ay chuchín así como aparece ahí mira TJ090 no me pasé yo como una hueva ahora está 4-3 a ver pero TJ090 pero TJ090 si te ama en el buen sentido de la palabra yo amo a uff a Tommy ahora lo amo aún más y bienvenido graffiti muchas gracias por seguirme oye ándale bájale si fue con esta no esa no entretiene a nadie esa no entretiene a nadie creo que a mi llegó la solicitud de amistad ya lo reviso mi querido graffiti graffiti vamos eso es bien 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 si le bajas a dos no no todo más tiene tiene que ser tiene que ser ganarse esto hay a tres minutos casi para para meter dos goles se puede se puede Tommy no 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 pierdas la fe en tus habilidades mira 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 eso ay por el puta no y lo salvo y la meto pin no y se mete no es que que gonorrea no se puede autogol no 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 son cuatro goles en la cancha contraria ay no te lo puedo creer uy ese si me me tomo por sorpresa me tomo por sorpresinha nos se mataron Thomas no no te fíes me di cuenta me di cuenta que no me dejo confiar oye pero es que venía muy rápido mi cerebro no alcanzó a asimilar que pena Tommy es que tú tienes un cerebro de 14 años yo tengo uno de 27 vamos vamos para Tommy 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 me pusiste nervioso muchacho siento que me regañaste cuando me dijiste no te confies ay no se lo puedo creer oye pero vole bien el único problema es que no lo tape no importa lo bien que vole ya se la mande y también la solicito mentira graffiti otros goles en gol pero todavía se puede Tommy tienes para hacer dos goles y seguimos ganando o sea si haces dos goles más ya estaríamos ganando y te haría moderador dale Tommy Tommy que golazo bien 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 ya solo tendrás que hacer un gol Tommy se puede se puede como que jamás tendremos muy buena muy buena ok se puede no pierda la fe no pierda la fe Thomas cuando terminemos no mandes la partida que vamos a invitar aquí a graffiti para jugar igual a de a tres graffiti que tan bueno te consideras graffiti pero bueno yo no es que sea el mejor graffiti así que si eres tan bueno como yo bienvenido siete de diez ah no graffiti o sea juegas mejor que yo entonces está claro uy uy no se lo ganó pero todavía no hemos ganado todavía no hemos ganado Thomas eh graffiti si si quieres seguirme por suscribirte a mi youtube bienvenido eres graffiti ya mi amor no todavía no todavía no grabé Thomas tenemos que ganar tenemos que ganar era cuatro goles y ganar me destruyeron listo defiende 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 tommy asegura la victoria yo intento asegurar un gol para sellar el destino de esta partida que mal parido lo destruyeron listo Tommy que no lo metan gol que no lo metan gol no te lo puedo creer que puta mala suerte oye se puede Thomas se puede tú tranquilo tranquilo todavía no hemos perdido todavía no hemos perdido bien 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 todavía no hemos perdido Thomas tú estás ganado eso está ganado mierda buena Tommy la llevo buena 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 Tommy aquí lo que yo te voy a ayudar a que seas moderador dale muchacho tengo uno de nitro hágame el favor victoria muy buena Tommy muy buena no mandes la partida que va a entrar otro chico ole habla por rocket en youtube mi querido graffiti en el directo está el link al discord para que hablemos si acaso a mi mod te lo ganaste Thomas te lo ganaste a ver agrega agregar un moderador listo guardar en el directo me no mando te lo ganaste